Me da lo mismo que la persona de enfrente, pero doble, por favor. ¿Perdón? ¿Por qué? Ni ho, ni hao ma. Yo creo que no nos pueden grabar. Ah, ¿en serio? Sí. Pero tienes permisos de la imagen, no puedo grabar. Pero yo no los estoy grabando a ustedes. No puede. Mejor me voy, gracias. Oh my God, me veo una vampira. Voy a quitar esto mejor. Otro color, chiqui. Que jejo, que jejo. Bueno, ahorita nos vemos. Hola, amiguinés. ¿Cómo están el día? Les traigo este video. Y sí, atrás tengo una canasta para ropa sucia. Porque pues yo vivo en mi carro. Entonces la ropa sucia la pongo aquí. No entiendo de broma. Como leyeron muy bien en el título, vamos a... No me vean, por favor. Sí, amiguinés. Vamos a pedir lo mismo que la persona de enfrente. Pero esta vez va a ser el doble de lo que pidió esa persona, amiguinés. Imagínense cómo va a estar. Sí, vamos a estar repletos de comida. Vamos a ver cómo nos va. Y muchos gustos si sos nuevo. Mi nombre es Chiqui Chén. Bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Entonces empecemos con esta aventura. Ya estoy en el lugar. Este es un restaurante de hamburguesas. Y me voy a ver con una no muy amiga. Con una persona que me cae muy mal. Yo no sé por qué estoy haciendo esto. No me diré. El broma, miren. Es una persona que me cae súper bien. Es una amiga de la universidad. Con la que mejor me llevo. Ella es súper linda. Súper amable. También es súper graciosa. Entonces, ¿ella va a hacer conmigo este reto? O creo que no. Más bien, yo voy a pedir... Uy, cierto, cierto. Se me olvidó. Yo voy a pedir por ella. Porque ella me dijo... Sorpréndame. Oh, my God. Si ella está viendo esto y se da cuenta que yo estaba aquí grabando y no he pedido la comida, ella me mata. Hola, me das lo mismo que ella, pero el doble, por favor. ¿Perdón? Lo mismo que ella, pero el doble. Ok, me decimos que tenía como... Y el doble. ¿Cómo? Con doble. Ajá, sí. Sí, el doble. ¿Para comer acá, por favor? ¿Solamente se llama en el chileo? Ajá. ¿Para comer acá las papas? Ajá. ¿Algo más? Solamente. ¿El chilecito también lo dirá o no? Sí, lo mismo. Es que yo soy muy copiona. Ah, solamente. ¿El chileo sin comparsa? Ajá. ¿A nombre de qué? A nombre de... Chad. ¿Perdón? A nombre de Carolina. ¿No hay pepsicero? La blanca. Está muy bien, molesto. Amigos, estamos aquí en KFC, como ustedes vieron, y aquí está mi amiga, la que me cae mal. No, mentiré. Soy Nicole, soy la mejor amiga de Chick-fil-A de la universidad. Eso les estaba contando. Vamos a comer, es una sorpresa. Yo lo elegí y cheque no sabe, espero que le guste. ¿Ustedes creen que les guste? Como ustedes vieron, solo le dije a la persona que me atendió que me diera lo mismo que Nicole. Pero yo no le dije qué pedía yo. Ajá, sí, entonces yo no tengo ni la menor idea. Creo que no lo he probado, porque lo único que he probado son como los popcorns, el biscuit, el pollo. Pero ahorita me va a sorprender a ver qué pidió Nicole. No puede ver la comida todavía. Ok, ok. Es una sorpresa. Ahí está la comida abajo. Yo aquí esperando a que me lo den. Dos mil años más tarde. Creo que estamos, pero ahora vamos a comer. Ya. Y ella pidió salsa, ¿verdad? Bueno, pero le pidió dos cosas a mí. Está bien, por favor. Te debo dos vistas porque me las pediste dobles. Es así, como que lo cambies de la monta que te quiten. No, está bien. Te lo puse a quitar y ya te llame. Gracias. Te llame un rato que llame. Muchas gracias, mi amor. Esto fue lo que me dieron el domismo que pidió mi amiga. ¿Es una hamburguesa? Es una hamburguesa. Es una hamburguesa. Es doble pollo. Es que se equivocaron. Usted dijo todo doble y le dieron doble pollo, pero en realidad no tiene doble pollo. ¿Y doble biscuit? Amigos, aquí tengo mi comida y al parecer la persona entendió mal, ¿verdad? Porque yo le pedí doble y no pedido, pero me dio doble como biscuit, doble pollo de la hamburguesa y así. Pero bueno, no me dio doble purés. Ajá, no, no entendió. Bueno, es hora de comer. Provecho. Salud, Bea, era así. Sí. Guau, esto no está nada mal. A ver, ¿cómo se ve? Ah, muy bien. Bueno, a comer. Me cuesta si le gusta, ojalá. ¿Qué hay ahí? Como de la comida que hace, ni así. Está calentito. Como lo hace mi amiga, es ponerle puré, ¿verdad? Le hace un dip. Mi amiga le hace así, entonces vamos a probar. Ahora póngale esto. ¿Y por qué él no me dio? Yo le doy a que me quiera lo mismo. Póngalo ahí y haga esto también, vea. Muy bueno. Vamos a probarlo. Pero la verdad es que con esta salsa sabe bien. Yo lo inventé. El día siguiente. Chucky estaba caminando su nambula y de repente llegó al baño, vio la luz y pues ya se empezó a listar, a lavarse la cara, a cepillarse los dientes en un, dos, tres. Y ahora sí estoy lista y preparada para empezar este reto porque pues a Chucky le toca hacer este reto de pedir el doble de lo que pidió la persona de enfrente. Vamos a ver cómo nos va, estoy muy nerviosa. Respira profundo, Chucky, inhala, exhala y ya, vámonos, ya. ¡Hola, mi Inés! Ya estoy lista para irme a ver qué pide la gente. Si pide mucho, pido poco. Hoy es un día sábado en el cual pues creo que la gente le gustaría comer desayunito. Muchísimo desayunito. Cuando te equivocas y decís que viniste a McDonald's, pero no, viniste a Taco Bell, viniste a Automil y está cerrado, no entiendo. O entonces iremos a Starbucks. Oye, hay mucha gente en Starbucks. Hay mucha gente, entonces iremos a Starbucks. ¡Vámonos! Tienen letreros de papayones. No sé qué voy a pedir, se habla por aquí. Ah, creo que allá se pide. Porque es letreros de papayones. Hola, buenos días. ¿Me das lo mismo que la persona de enfrente doble, por favor? ¿Perdón? ¿Me das lo mismo que la persona de enfrente, pero doble, por favor? ¿Un estrazo doble? El doble, sí. El doble de lo que pidió la persona de enfrente. ¿Dos flasgos irregulares? No me lo digas, solo eso, por favor. Mira que no nos puedes grabar. Ah, ¿en serio? Sí. Si no tienes permiso, te le margen, no puedes grabar. Pero yo no los estoy grabando a ustedes. Pero la marca sí. Si no tienes permiso, no puedes marchar y grabar la marca. Ok, entonces eso quiere decir que si yo compro un producto de ustedes, no puedo tomar la foto del producto que compré de ustedes. Sí, pero, digamos, no puedes grabar dentro de la tienda. Entonces cuando la entregue la bebida, no lo puedes grabar. Ajá, o sea, no lo puedo grabar a ella, pero sí me puedo grabar a mí. Ok. ¿Verdad? Sí. Por eso, entonces me estoy grabando a mí, no la estoy grabando a usted. Ok. Entonces, no, la verdad es que no me gustaría nada. Mejor me voy, gracias. O sea, ¿qué tal? Yo estaba, pues, pidiendo. Y ahora, amigos, me tengo que ir así, vean. Dos personas al frente y más bien me hizo perder mi tiempo. Hay una persona más atrás. Bueno, Miguel, hasta me puso nerviosa la situación. Ok, yo no la puedo grabar. Obviamente, es obvio. Es por ley de que yo no puedo grabar a la persona sin el consentimiento de ella. Pero yo puedo grabarme a mí misma. ¿Y acaso que yo la estaba grabando a ella en imagen? No, era solo una cámara de video. ¿Acaso no puedo grabar eso? Entonces, no tiene nada de sentido. La verdad es que, Starbucks, ¿qué te pasa? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, amiguinés, nos vemos en nuestra siguiente parada. Y vamos a ver qué sucede. Si esta señora me va a hablar de nuevo. ¿Será que la confrontamos? Amiguinés, nos vemos en nuestra siguiente paradita. A ver cuál es. Amiguinés, ahora sí definitivamente hemos llegado a McDonald's. Porque, cheque, anteriormente le habían cruzado los cables. ¿No? ¿Qué? ¿Tacoel? Sí, antes dije McDonald's, ¿cierto? Amiguinés, ya he llegado a McDonald's. Que está atrás mío. Y solo falta que alguien llegue, amiguinés. Estoy muy nerviosa. La verdad es que por esa discusión que tuve con esa señora. Un confrontamiento en donde, pues... O sea, más bien te estamos dando promoción. Le estamos dando promoción a la marca gratis. Y de que no puedo ir grabando. Pero bueno, amiguinés, ustedes comentenme abajo quién tiene la razón y quién no. Y bueno... Uy, yo creo que va a venir un carro. Ahí va un carro. No sé si lo ven. Aparece, tío. Aparece. Creo que va a autoservicio. Por favor, crucemos los dedos que vaya... Ay, no, se estacionó. Vamos a esperar unos segunditos más. Uy, no, Dios. Dos mil años más tarde. Iba el carro, iba el carro. Sí, va en autoservicio. De reversa. De reversa, chegui. De reversa. Ya voy a dar reversa para ir al autocepillo. Hola, buenos días. Hola. Eso no funciona. ¿Guay? Ni hau. Ni hau, ma. Bueno, amiguinés, yo creo que esa vaina no funciona. Entonces, nos vamos aquí a pedirlo manual. Hola. Hola, buenos días. Es que no podía hablar ahí. Ah, sí, es que no tengo el... Ah, con razón. Lo puedo pedir aquí. Sí, claro. Ok, me da lo mismo que la persona de enfrente, pero doble, por favor. ¿Perdón? Lo mismo que la persona de enfrente, pero doble. Doble. Serían dos combos de Egg McMuffling. Sorprendanme. Lo que esa persona pidió, el doble. Pues, sería seis mil setecientos. Sí. ¿Usted me permite grabar o no? Sí, claro. Ah, gracias. Le cuento una historia. La cosa es que, bueno, yo grabo videos. Es un video para... YouTube. Para YouTube. Ajá. Me puede encontrar como Coco Chiqui. ¿Coco es? Coco Chiqui. Ok. ¿Cómo se llama usted? Jocelyn. Me dijo que no, entonces le dije, no, no quiero pedir nada. Chao. Listo. Bueno, gracias. Chao. Gracias, igual. Personas tienen que ser como ella, así de feliz, así de buena gente. Y, bueno, el carro de enfrente está esperando la orden. Hay dos personas en ese carro. No sé qué fue lo que pagué, amiguitos. O sea, yo no vi la factura. Yo solo... Y, bueno, ahorita vamos a ver la sorpresa que tendemos en nuestra ordencilla. La muchacha que me atendió, Jocelyn, le está contando la historia de la otra muchacha. Hola. Hola. ¿Usted quiere? ¿Me están haciendo la orden, amiguitos? Hola. Hola. ¿Me quieren los jugos de naranja? Muchas gracias. Los jugos de naranja me quieren. Sí, los jugos de naranja me quieren. Aquí está todo. Seguía súper bien, gracias. Muchas gracias. ¿Quiere aparecer en mi video? Sí. Hola. ¿Cuál es su nombre? Tienes a Camila Pazquez. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenos días, chao. Dos caras de la moneda. Amiguitos, nos vamos a estacionar para mostrarles a ustedes qué hay por aquí. Tengo mi pedido. Y les cuento algo. El carro de enfrente mío está literalmente al frente desayunando también. Entonces, ¿será esto el destino? No lo sé, Rick. Desinfecté mis manillos. Pidieron dos jugos de naranja. Y vamos a ver qué hay por aquí porque la verdad ella me dijo como dos combos no sé qué, bla, bla. Yo no lo escuché. Yo... Por esta parte tenemos hot cake syrup. Supongo que aquí hay pancakes. ¡Guau! Desayuno. No sé qué es esta vaina. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, vean. Lento, maduro, huevo. Llegó la hora de desayunar a probar esta cosilla. Esta delicia está súper caliente. Primero que todo, nuestro juguillo de naranja. A ver. Se ve ahí que es real. La verdad es que se siente diluido, pero ligeramente dulce. Esperen, ya va, que me estoy muriendo del calor. Pero ¿por qué no me llega? Llega, me llega, me llega, me llega. No sé por qué hay un canador ahí. ¡Oh, Dios mío! Pancakes. ¡Sí! ¡Ay, ay, se me cae, se me cae la vaina! Aquí está, mi guinés, se me cayó el huevito. ¡No! Bueno, mi guinés, ha llegado el momento de probar nuestro desayunillo. Cambié de cámara de resolución. Es porque mi otra cámara no tiene memoria. ¿Y qué le pasó? Y bueno, vamos a probar el pintillo. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué te pasa, amigo? No sé. No está tan mal. No sé si le echan el salsa al izano. Que deben de echarle, ¿eh? Porque es como lo más típico. Ya va, que tengo que bajar esta ventana, que me está muriendo el calor. No, al otro lado. El frijol está muy bien hecho. Parece que sí saben hacer frijoles. Sí lo pedirían. Tandillo mayuro. No, no. No, no. No, ya va mucha huella. Te prefiero morirme del calor. Qué gusto. Escocienda muy bien. Eso está muy bueno, ¿eh? No pueden quedar mal con un plátano maduro, ¿cierto? Un huevito. Bueno, ese panqueque ahí que se me va a dar. Muy bien. Es un buen desayuno que yo pediría. Bueno, ya lo he pedido, ¿verdad? Anteriormente para un video que fue que lo probé por primera vez. Pero eso está mucho mejor. La vez pasada no me gustó tanto porque me apareció un papel dentro de mi pinto. Un pollito con papá, papá. No, 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 no. Vamos a probar nuestro panqueque. Que sí, ya lo he probado. Es súper fluffy. El gallillo. Wow, tiene esencia de vainilla. Y me pongo a pensar, ¿será este McDonald's mejor que el que siempre voy? Vamos a probar este pan muffin, ¿verdad? Que hacen el McMuffin. Seguro es para que vuelvo a armar con tu torta de salchiche. Vamos a probar un desayuno. Está muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que yo estaba buscando un tenedor. Y ahorita que estoy empezando a manejar, adivinen dónde encontré el tenedor. Vean, nomás el tenedor aquí escondidillo. Y dice, dos ferret de say deluxe, dos jugos naran, dos verges, dos papas ralladas. No me dio papas ralladas. Total de 6,700 colones. Amigos, yo les dije el doble de lo que pidió la persona de enfrente. Pero las personas no entienden, amigos. No entienden, ¿por qué no entienden? Entonces solo me pidieron una orden. Porque las personas de enfrente eran dos. Entonces dos personas se iban a desayunar. Este reto ha sido todo un fail. Todo un intento fallido. ¿Ustedes qué opinan, amiguinés? Y amiguinés, si este video llega a 6,000 likes. Sí, amiguinés. Si llega a 6,000 likes, hacemos otro video de autoservicio. De esos tantos que ustedes aman, amiguinés. Así que denle mucho amor y mucho apoyo. Y también no te olvides de suscribirte al canal. No sé si será que soy yo la que no me explico bien. O se entiende como que el doble, ¿ok? Doble papa, doble ta ta ta. Pero el doble, ¿entienden? Sí, es el doble. Si quiero doble papa, ta ta ta. Es como una o doble orden, ¿cierto? Sí, ¿ok? Que el carro que estaba enfrente mío se fue. Creo que volvió a McDonald's de nuevo. Y está otra vez enfrente mío. Eso es muy bueno. Pues sí, todo viento está ahí. Y amiguinés, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí, muchísimas gracias por todo su cariño. Por todo su apoyo. Y quiero mandarles saluditos a esas personas de Instagram que comentaron en mi última foto de Instagram. Pues obvio, ¿y en cuál otra foto te van a comentar si estás en Instagram? Un saludito y un abracito gigante para todos ustedes. Como también esos comentarios de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Si quieres un saludito en mi siguiente video, lo que tienes que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. Por ahí los voy a estar viendo, amiguinés. Ya saben, no que estás triste. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una, ¿eh? Así que vívelo, vívelo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chau! ¡Los quiero! ¡Suscríbete!